Alfredo Quispe, entrenador de atletismo de Puno. Dígame profesor, ¿qué tal le ha ido el 2008? Bueno, este año fue un año bueno para el atletismo puneño, como para el atletismo peruano. Se tuvo buenos resultados con el trabajo de los jóvenes. En cuanto a Evin Centeno, tuvimos participaciones en campeonatos iberoamericanos, en campeonatos sudamericanos. Yo creo que los resultados para Puno siempre fueron favorables. En los Juegos Tres Andinos se obtuvo buenas medallas. Y yo creo que al próximo año vamos a tener que tener mejores resultados. Estamos buscando, ya con la categoría mayores, buscar las marcas mínimas para el campeonato mundial, que es en Berlín, y los Juegos Bolivarianos, que serían los objetivos principales para todos los deportistas que son mayores. ¿Cuántos atletas tiene usted a su cargo? En este momento tengo un promedio de 15 deportistas. ¿Cómo anda el nivel de estos 15? Bueno, el nivel es muy bueno. Tenemos el equipo de fondo, que encabeza Juan Diego Contreras, Serapio Galindo, está Franco Esteban y Sadán Cama. En cuanto al equipo de marcha, tenemos a Edwin Centeno, tenemos a Alex Tapia, a Fabi Luz Morales, tenemos a Ángela Morayay, que están trabajando, y están con objetivos para poder estos Juegos Bolivarianos y este Mundial de Atletismo. ¿La relación con el IPD ha sido buena este año? Bueno, este año no fue tan favorable de la relación, por cosas que pasaron, pero yo creo que este próximo año, con nueva directiva, esperemos que las cosas mejoren, y que la ansiada pista atlética llegue, tanto que requiere para el atletismo por niño. ¿Qué eventos ahora se vienen en el 2009? Bueno, tenemos un calendario muy exigente y competitivo. Nosotros estamos empezando la temporada en febrero, con el campeonato nacional de Cross Conti, que es clasificatorio para el sudamericano de Cross, que se diría en Chile, y ese cross sudamericano también es clasificatorio para el Mundial de Cross. Y en el mes de marzo estamos viajando a México con los marchistas, para poder participar en el Grand Prix Internacional de la IAF, y poder buscar la marca mínima para el Mundial de Mayores y para el sudamericano. Bueno, profesor Alfredo, que le vaya muy bien, y que haya pasado una feliz Navidad y mejor 2009. Muchas gracias a ti y a todos los visitantes de Puno Deportes. Gracias.